Sí, 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 la locura, hermano. Bueno, gente, el único que hay que buscar es al barba, pero, tipo, no quiero romper la bola de seguridad para que me lleguen a tal vez, también. Aparte, imaginate, digo que voy al VIP y me esperan afuera. Sí, sí, peor todavía. Díganle al barba que es una mala idea, por favor. De verdad, le de todo, sí, Sweetie y mea. Ahí te muestro. Zafaste que esta PC va en cuota, porque si no te metía... Ya ves cómo te metían. Ya ves cómo te metían el bar de tu vida. Gente, tenemos un cumplanero acá. ¿Puedo decir feliz cumpleaños en el chat? ¿Cómo es tu nombre? Diego Torres. Ok, a Diego. ¿Feliz cumpleaños, Diego? Diego Torres. Sí, sí, Diego Torres. Gente, feliz cumpleaños, Diego Torres. ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Que loco! ¡Son todos rendidiosos! ¡El mejor día de tu vida, loco! Un VIP. Ya no estamos en condiciones de dar un VIP, me parece que. ¿Barba, quieres salvarte, José? Ok, ya, miren. Si está en stream, díganle que termina la serie y coordinamos, ok. Algo vamos a encontrar. O nos morimos encontrando el otro, o algo hacemos. Bueno, Olaf me parece que es bueno contra el topside, que es lo que vi. Había un Maokai y algo más. Había un... Dejen chequear, a ver. Había otro champion malo contra Olaf, así que... Me gusta el Olaf este in, por lo que habéis visto en los primeros dos picks. ¡Jax! ¡Ey, qué pasó! ¡Ay, se les cayó! ¡Se les cayó, no? No me jodas, ¿se les cayó, no? Sí, pero ponés la pantalla completa. No, 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 no. Pará, pará, pará. O sea, ¿viste que volvieron a la base? ¿Se les cayó, no? O estoy... O sea, ¿viste que volvieron como a la base? Ok, ok, voy a volver atrás. Me voy a rir. Está jugada, pero... Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Se les cayó, no? Mirá. ¿Está volviendo a la base? No, 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 no. ¿Ves que se mueven? Pero se les cayó. ¿Por qué estarían yendo para allá? Toma... Ey, yo si me pasa eso, pido remake. ¿Sí? Yo pido remake. Porque tenés un Olaf level 1. ¿Pero vos decís que te lo dan? Sí, te pincha level 1 eso. Igual me gusta que el Jax tenga Ignite en este matchup, eh. Ojo. Che, empieza a entrar el frío acá, eh. Ojo. Gente, hagan de barrera con... Tapen el viento. Bajan para allá y tapen el viento. Hagan de puerto. Igual el Jax, solo porque es... O sea, perdón, el Cazante, pues solo por ser Kodi, no me gusta, porque juega a la casa. No me parece un mal. O sea, no sé si mid, como que siento que mid es muy situacional. Habrán buscado flexear en contra de él. O sea, a mí me gusta el Cazante flex, eh. Nosotros lo practicamos. De hecho, el game que jugamos en Stage con Paz. ¿Vos sabés lo que era Paz en Scream con el Cazante? Era Faker, te juro. Estaba en todo lado. En Stage no pasó. Pero en Screams era Faker un poco. Y TakeOver en top era Zeus. No, estábamos jugando con Tiger Tier 1 de Academy. O sea, 1 Academy. Y se la estaban ahí, dando free. O sea, me gustaba contra estos dos, pero no había el Jax. Eso lo perdí. ¿Quién ganó en el draft, José? O sea, no creo que haya un ganador. Pero sí siento que Six Karma en solo lanes va a ganar Latian. Porque los dos ganan la Silence. Pero no siento que sea un factor, digamos, determinante en la serie. Siento que es... Por cómo va la serie, creo que las Teamfight van a importar más. Y me gusta más la Teamfight de R7. Estoy pensando que, bueno, la serie ahora está con un Brown. El Brown me gusta acá. Pero me gusta más la serie con algo que buffé. Sí, a mí también. No sé, en NLA no le gusta la luna. No sé, porque a mí me encanta la luna de serie. Bueno, es verdad. Bueno, es verdad que lo habías dicho. Bueno, pero... ¿Qué otra cosa puede sacar? Así también. O sea, Brown no está mal igual, ¿eh? Pero es como de las mejores opciones de Peele. Pero solo Gobernauti. Así que no está tan mal. Che, gente, pregunta. ¿Quiere que suba los caster o lo dejo así como está? Bueno, Jax está en un mal spot porque la UE se le pushó. Pero es un Jax. Puede ser un 2-1. Y bueno. Y fue lo que pasó. Lo mató 2-1. Resumen. Y Bodlin se murió. ¡Uh! ¡Qué buen flash de Snacker! ¡Oh, my God! No hay chance. 3-1. Ojo. Bueno, igual fueron para Jukari. Sí, pero... Sí, pero... Muy malo. Perdieron algo. Bueno, tiene todavía Flash CEO. Perdió todo. Pero fue muy malo ese dado. ¿Ven esto? Esto me interesa. No, esto es un 2-1 del Jax. Pero para mí está free ese 2-1. O sea, el Wukong se estuneó con la E. Y para mí el Jola camina para atrás acá. O sea, no sé por qué siguió para adelante. Ah. Bueno. Me gusta el flash de Lions acá para adelante. Pero siento que, como siempre... Viviar. No, Viviar. ¡Uh! ¡Uy, muy buena ulti! La mirada es perfectificante, como diría los haster acá. Ojo. Ojo el alma que... Ojo que nos mandan a 5-1 estos sinvergüenzas. Más vale que ganen rápido el último win. No, 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 no. Che, ¿qué onda la ulti? ¿Viste eso? ¿Fue un bug, no? ¿No lo nocapió? ¿O no viste? Fue medio 12, bueno. Se cortó la animación, ¿viste? No, no lo nocapió y no tenía W. Che, ahora lo pienso. Yo vine con la valija, siento los peluchetos que no sé ni cómo hago para llevarme. Mi mamá me va a matar. Con todo el peluche. Con el que esconde. Yo pensé que no iba a tener que ir con uno, pero... No, no, no. Está diciendo harto como Chile. Harto. Como harto weón. Eso. Ustedes usan el weón como nosotros el boludo, ¿no? Tipo... Hay muchas maneras de decir weón. Como nosotros tenemos muchas maneras de decir boludo. Ojo, iniciación engage. No me gusta este engage de buco. No, se tira para atrás a ver qué va a lograr hacer el snacker. Termina llevándoselo CEO a Odi. Perdón, a Onflick. Nada que ver. Bueno. Uno por uno. Siento que no. Tratar de ganar la línea, pero si a esta altura ya no la ganaste, interés Ignite, lo metés en el oro. Sí. Igual, bueno. Creo que este pibe es frial. Che, a todo esto no me dijeron, no me acuerdo, lo de los casters. ¿Quieren que le suba o no? Josef, a todos tus conciertos. Este estaba re perdido. Este TP lo veis necesario. Porque no va a pasar nada en teoría. Y... Che, ¿Bong le saltó a la copia? Bueno, gente. Nos vemos la gente bien. Pongan el Silver Scrapes. Pregunta. De toda la final de LLA, ¿cuántas fueron al quinto game? De las últimas cinco. Todas, ¿no? Yo me acuerdo la mía fue. La de Timates fue el quinto game. La de... La de Estral fue el quinto game. Dos de Estral fueron el quinto game. No, tres de Estral fueron el quinto game. Estral no se le está dando. ¿Qué onda? ¿Y nosotros también una de quinto game? ¿Son todas las finales son quinto game? Todas, me parece. No, yo les cuento, gente. Cuando yo tengo sueño, estoy en mal humor siempre. Estoy un perma mal humor. Ya, me doy cuenta que cuando estoy con sueño, soy 13 más tóxico. Lo roba a Bodhi. Lo roba a Bodhi. Sebastián Niño. El Niño. Na, que el Niño. Se lo cagaron a piña, pobre. Pum. Bueno, gente, quinto game. Pondría a Silver Scrape, pero... No se va a joder tampoco. Nos caía el golpe, Raúl. Justo con ese. No, creo que no se puede, ¿no? Porque es una canción... Es de Riot esa. Cuenta como Riot, me parece. Es de Riot. Sabía que era... Me acabo de enterar que era de Riot. O sea, tiene una versión de Silver Scrape. Estos jungles se turnan a patrolear la que hizo mal Bodhi. Está tratando de robar el bar. Le esperaban dos ulti flash y bueno, se murió. Va 0-1-1, tranqui. Lo están hinteando. No, igual, pero es que tampoco tenés nada para hacer, o sea... No, por cómo empezó el game. Pero eso es lo que yo dije cuando yo estaba jugando el Maokai. Cuando va mal con Maokai, champion es useless. O sea, el Maokai, el chiste es que vos puedas decir, tranquear al jungler rival, sacar visión todo el game y que no pueda, digamos, jugar tranquilo. Fue una mano en el corazón. O sea, no entiendo la estrategia con la strat cual habrá sido. Claramente no funciona. Casante mid. No, no, el Casante mid lo van a asaltar. No lo van a jugar más. O sea, yo no jugaría el Casante de vuelta. No, por obvias razones, pero digo... Yo apenas lo vi en el... No vi cómo fue la fase de piqueo. En realidad bien, a ver. Pero no me convence mucho el Casante. Ahí va. La torre a serio, al final... No creo que pase nada. ¿Cómo andás? ¿Volviste? Sí. Acá no se puede dar. Acá no. Y sí. Sí, vino uno a pedir una foto. Digo, se me cierra el metro, José. Tommy, viniste al momento perfecto. Tenemos que ir al baño. Tenés que sí. Tenés que tanquear un... Tenés que llenar cinco minutos. Somos medio rápido. Por allá. Y un relleno, pero si les dice que se portan bien. Sí, pero se portan bien. Son tontos. Todos tienen diez años en este chat. Sí, eso. Tienen como diez años. Pero necesitamos a la... A los Avengers. Necesitamos para salir. Y la moral, sí. O sea, moralmente... Un poco del otro. Un poco. Sí. O sea... Viene con un punto a favor. No sé si va a cambiar. Me están preguntando si hay un... Si ves a Barba. No sé si sabés. Es un streamer. Te vas a dar cuenta. Te llamo a Barba Khan. Te vas a dar cuenta. ¿Te vas a dar cuenta? Sí. Sí. Tiene una barba. Sí, tiene una barba literal. Pero si lo ves por ahí. Pero no sé si... Lo pueden hacer entrar. Pero si lo ven. Sorteo para participar en la nueva skin de Klee. Ey, gente. A todo esto. Antes que nada. Antes que empiece el último aim. Agradezcanle a Santander. Porque si no, esto no pasaría. Nada de este stream. Vamos. Bueno, Vans. Van by, maybe. Yo ganaría... Oh, maybe van a Philpiquear by. Los de Six Karma. By open. Puede ser que las Philpiquen. A un flick se ve muy ahí. Easy. Easy. Acaba de ser Wukong probablemente. Y Seri. ¿Wukong Seri? Ah, le gustó. No sé. Seri y Jungla probablemente. Seri y Wukong, May. Para mí... Es... O a Wukong. No, hace Wukong. Para mí Mawkei no le gustó el link pasado. Y Lee Sin... Siento que Lee Sin está muy mal. Para mí es Wukong acá. No. O hace Juani. No me gusta hace Juani acá. No. Porque... Sí, pero... La by siento que es mejor bloqueando al carry. Y acá pueden sacar algo... ¿Qué onda? Zylas. Y para mí... Vieron nuestra serie y saben que si las piqué a Zylas... Va a piquear Zoder. Viste. Acá Jhinx Thresh puede ser bueno también. Trynda. Uh, el Trynda me encanta. El Trynda me encanta. Uy, yo sé... Yo sé... Yo sé... Me gusta el Trynda contra Ola. Igual... Una vuelta... Le pregunté a Post... Che, Post... ¿Qué le ganas al... Al coso? Ahí... A Lola. El piqué Trynda... Sí, sí, sí. Trynda hace Juani. Piqué Trynda contra Ola. No, 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 no. O sea, por ejemplo, acá un Acacio de Cody... No me la vería rara. Porque sabe que tiene que jugar front to back. Ves computando usar monitor pegado a la... Uh, la Zoe. La Zoe de Cody. Me gusta. Miedo. Uh, para, ¿esto fue un autolob? Le loqueó a Kali. Miedo. Loqueó de una. Me gustó esto. Go for pick de los dos. Me gusta esto. Eh... Alguien dijo que... Dijiste que estoy con una chilena. Sí. Alguien dijo eso. ¿El Olaf? Sí. El Olaf es malo. Para mí, Olaf pierde. Tommy King a la poca. Yo, por la B first pick, voy a Sixkar. Sí. O sea, a mí me gusta... O sea, si yo veo solo a la comp, no veo los... Quien está jugando, te diría a R7. Bueno, pero puede pasar a la final. Obvio, es un game 5. Ahí está bien. Bueno, gente. Último game. Yo soy favorable a Sixkarman. Creo que Cody con su one-trick es muy bueno. Pero... Me gusta... Opa. Me gusta más la comp de R7. O sea, por intuición diría Sixkarman. Pero me gusta más la comp de R7. Termina en empate. Se viene el sexto. No, por favor. Basta, basta. No, no, no. Ay. Sí. Ay, flash ahí. Te odio. Importante. No va a poder gankear ahora. No va a poder gankear. Igual que hacía Odie ahí. Muy rato, ¿no? No, con Sejuani. Contra ahí. Puto y respect. O sea, no me gusta que pierda un flash contra una Zoe con Akali. Porque la Akali no puede linear. Si la Sejuani no pushe a medio. O sea, no presiona a la Zoe en realidad. Uy, qué buen skin. El sultán de Triname. Lo odio, lo odio. Hace el ruidito ese de la pasiva. No me gusta. O sea, la pasiva hace como un ruido raro. Digo... No sé por qué. Es el único skin de Triname que hace eso, creo. Sí. Igual confío al Mirego, confío bastante. A mí la Akali de Mirego me gusta. Me parece bastante decente. Creo que TakeOver era la mejor Akali, pero la de él es como la segunda mejor Akali. Igual no me gusta la segunda Doran Blade. Eso que yo estaba viendo. O sea, es... Es 1v1 eso, es 1v1, viste. Pero siento que la doble Doran Blade saca mucho oro. Uy, ¿Flash? ¿Murió? Uh, buen Flash. Bueno, es un Kari también. Buen Flash. ¡Wow! Meio... Meio greedy, medio greedy. No, muy greedy eso. Creo que no valía la pena hacer eso, porque ahora se muere el Ion, es muy malo. Ah, no sé eso, eh. ¿Flash ulti por un kill? O sea, igual lo hay otra vez de la serie, serie. Uy. ¿Qué carajo? No, mire. Primero a Jinx en medio, porque no era tan malo. Uy, se muere el top. Uh, uh, uh. Ah. Oh, bueno. Creo que gana R7 esto, eh. Por como va en el early. No sé, eh. Me gusta... Uy, la ulti de Jinx. Uuuuuh. Casi gol, eh. ¿Qué pelota sacar Trynda en último game? ¿Qué pelota? Me gusta el Trynda. Igual Bong es... Creo que este juego... Está jugando bien. Igual como te dije, para mí Minink no está tirando la mejor serie. Siento que Bong está jugando mucho mejor. En general. Bueno, Drake por Draon. Para mí siempre va a ser worthy el segundo Drake, porque te da mucha más pressure. Chao pressure. Y perdió Panda. Perdió Panda de oro. Está muy bien. Che, igual. Otra vez hay... Otra vez hay que cambiar. Sí, sí. Igual, ojo. No. Ay, qué problema. Bien, último a los dos. Reparte, reparte. Creo que gana... Ah, si matan a la serie, van a acercarnos, pero... Che, igual, ojo. Hay que tener en cuenta que muchos de los players que están jugando estos juegos son... Casi las 2 de la mañana. O sea, andás a ver, sabrán levantado, ¿qué? A las 12 de la mediodía. O sea, para mí... Es muy tarde. O sea, el desgaste mental que deben tener los players ya. Tipo, imagínate. Yo a esta hora, los solo que yo la corro de una forma que ni te cuento. Onda, ataque, odi... En ese red ya había estado pensando en el sueño que está teniendo. Ya está contando a las ovejas. Che, este pibe no tiene ulti. ¿Sabés que, tipo, en LCK... Se sabe en el timer perfecto de las ultis tipo relevantes? Por ejemplo, Trynda, TF, etc. Entonces, por ejemplo, en ese timer saben que acá este pibe no tiene ultis, por ejemplo. Y está 100% puerto. Eso para mí es como detalles chiquititos que son muy importantes. Que capaz acá piensan que tiene ulti, por ejemplo. Y nosotros también, por ejemplo, lo haríamos. ¿Qué es lo más trabajar que vos tenés? No, yo también sé la ulti de TF, por ejemplo. La de Shen también. La de Trynda es difícil de saber. Porque la cambiaron no sé cuántas veces. Pero... ¿En LCK? Sí, sí, no sé cuántas veces. Pero la de TF, la C de memoria. La de Leasing, por ejemplo, Wukong, Sejuani. Todo eso ya me la sé. Pero, por ejemplo, cuando sacan botas de CDR a veces es complicado. Más el Cosmic 15 y toda esa mierda. Las Aves aún tomando en cuenta el CDR. Sí, las botas, el CDR y el Kindle Jam, la de 800. Ay, es Trynda. Uh. No sé si lo matan, ¿eh? ¿O sí? Oh, le hicieron buen chase y se? Ah. No, parás, me quedan. Uy, no. Uy, no. Los chasearon. No, gana Reset acá. Gana Reset acá. Y quedó bajo la torre. No. Esto me parece que pasa Reset, amigo. Puede ser que ganan acá, ¿eh? Por eso. Esto no es lo que decíamos. Una pelea. Y no, y tenía ulti. Oh, le metió la ulti. No hacen Baron y Valero. ¿O sí? Yo intentaría Baron acá, el cuidado. Yo intentaría el Nashor acá, la verdad. Me gusta, me gusta. Si se pierde acá, se pierde, pero al menos que ganan. Me gusta. Bueno, ya no me gusta, gente. Retirada. No, no está. Tiene una trampa. Gente. No, entra la backlane. Ah, acá gana R7, sí o sí. No, mira cómo entró Milew. Mira cómo entró Milew. Esa está. Uh, buen ulti de Bonflick. Muy bueno. Termina quedando mal posicionado. Ojo que tiene que dar cara a Shukari. Ey, ojo, ojo. Ulti Boncon. Uy, Dios. Ay, se van todos. No sé si es Pri Baron, ¿eh? Si no tiene 90 y no hay nada más. ¿Qué chance puede tener? Es que es muy lento el Baron con Seri y Cijuani. No siento que lo puedan hacer. Igual, ojo, me gusta la idea del Nashor. Porque siento que si en escalar no van a perder. Pero sí que es un poco forzado. Sí, sí. Ah. Pinchó. No, mala ahí. Pobre cojo. Siento que alasó este game no hizo, pero nada. Comparado a lo que... Para mí, Mining, Mining, Mining. No sé. Que habían sacado. Diferencia de Odi. Sacando el Flash cuando quiso meter. O sea, ¿vos decís Bong en sí o Mining? No, no. No, Bong. Que Bong lo agapeó, no. Sí, que le sacaron recursos a Odi. De igual manera, pudo ayudarlo a Bong. Igual, ojo, para la pregunta. Antes que termine. ¿Para vos quién es el MVP de la serie? Para mí es Bong, Odi. Pero... Como es el LA, se lo van a dar Odi. Yo creo que es Bong. O sea, por todos los games que jugó, le ganó todos los match. Solo perdió un match. Y fue el Sion contra Renekton. Que no tenían damage. Para mí es Odi o Bong. Tranquilamente. ¿Y MVP? O sea, el peor. Sí, el peor. Mining. O sea, Mining para mí. Mining. No olvidate. O sea, Mining por la serie en sí, no... No, por otra cosa. Porque no se sienta como traigar, viste, que todos se encorban así. No sé. No sé, para mí Mining, pero no porque necesariamente se jugó mal. Si no, porque Bong para mí fue muy bien los matchos. Nada más. Ya le dio sueño a los de Six Karma. Sí, sí. Sí, pero un flick tampoco podía hacer mucho, siento yo. De los games. Por ejemplo, este game está jugando bien, pero... Onda, le sacan dos levels free. Está jugando un Champions de Super. Igual que Champions mal Olaf en un Game 5, eh. Odio Olaf, yo soy el Olaf Hitler. Ay, se frició el juego. No me jodas que... Ay, no me jodas que se cae el internet. Gente, se juega mañana. No me jodas. What the fuck? Se cae el internet. Ey, si se cae el internet, ¿sabes que se recetea el game, no? ¿En serio? Sí, porque se caen todos. O sea, desaparece la partida. No, no me jodas. Puede... O sea, depende de cómo sea el boom, pero puede ser que se desaparece alguien. Sexto game, gente. Primera final en el mundo con el juego. Volvimos, volvimos, gente. Volvimos. Gracias, Dios. Sí, sí. Eso ya era a mí. Ahí me caía en la silla, la verdad. Mañana voy a llegar a Argentina y me voy a dormir bastante en mi vida. Lo peor es que ni se puede dormir. Después de un vuelo ahí. Basta, basta del Baron, por favor. Se le cortó el internet. Uy. Opa. Ojo al flanqueo de Mirego. Ojo al flanqueo de Mirego. No, Mirego que se mete por atrás. Lo quiere agarrar. Uy. No, buen buen plan, Mirego. Penta, penta. ¿Será un penta acá? No, no. Pero acá los clina. Man, las pausas lo mató de vuelta. Las pausas los mata sin karma, ¿no? Hubiéramos poseado en otra silla. Dos veces lo mató. Uy, un flix se lo ve. Ey, pero ahora está arriba, está arriba, viste. Ya no se... Ya no está tinteado. Sí. Mirá cómo lo corre, mirá cómo lo corre la lenta. Cuidado, qué está pasando en el día a día. Che, basta de matarse, hermano. Bueno, gente. Bueno. La pausa nos mató. Una pausa. Dale una pausa a tu vida, decías. Ay, nos vemos. Parece que tenemos un CR7 campeón. Excelente. Mirá cómo se mueven todas las cámaras. Olvidar. Sí. Sí. ¿Claro? Sí. Felicitaciones. Bueno, felicitaciones a la gente de Reci. Se rompió los anteojos hoy. No, mirá esas caras, viejo. No, eso no lo pide. Sacan la cámara ahí. O sea. Hay que mostrar los dos lados de la historia, viejo. Ey, cuando todos perdieron, no nos sacaban la cámara de la cara. Así que... A vos, encima. Bueno, bueno. Mirá, mirá, mirá. Ahí va. Ahí va, Philip. Hay que mostrar los dos. No, no. La dos caras de la moneda. Bueno, gracias a todos los que están bancando, luego. A pesar del horario, todo. Sí, sí. Muchas gracias a todos los que se quedaron. No sé qué tenemos que hacer ahora. Creo que ya estamos.